¿Qué es la enfermedad de 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 la enfermedad? Piernas hinchadas. Hay múltiples factores que llevan a que esto suceda. Puede ser de origen cardiológico, puede ser también de origen nefrológico o flebológico. Descartando el corazón, descartando los riñones, doctor Marcelo Morales. Entonces, ¿son varices? Y seguramente que puede ser que sí, porque a veces, digamos... Se coexisten varias enfermedades con un mismo síntoma. Yo creo que acá hay una serie de cosas que pueden desarrollarse. Por un lado, yo puedo observar un paciente que veo algo que me llama la atención y derivarlo al cardiólogo, al nefrólogo o a alguna especialidad porque yo digo, está bien, tiene varices el paciente, pero también hay algo asociado a esto. Y el otro especialista puede hacer lo mismo, es decir, estoy tratando la insuficiencia cardíaca, pero el paciente sigue con síntomas o sigue con algo que puede estar relacionado a la parte flebológica y ahí es donde tiene que desarrollarlo. Y creo que eso es un poco la idea de sí trabajar con especialidades, con otros especialistas y siempre es importante eso. Y a veces pasa, por ejemplo, que el paciente viene con un dolor intenso en su miembro inferior y lo relaciona a lo mejor a un problema del nervio siático, dolores, etcétera, que pueden estar relacionados. Y a veces no, a veces lo que duele son las varices y a veces lo que duele son las arañitas o las telangiectasias. Entonces el traumatólogo a veces dice, mire, yo le hice tal tratamiento, tal otra cosa, pero me gustaría que vea al flebólogo. Y ahí es donde nosotros lo vemos y detectamos que ese dolor es proveniente del mismo síndrome varicosa. Sí, o las complicaciones posquirúrgicas de, por ejemplo, una cirugía de rodilla que terminan en procesos flebológicos. Así es, porque no solamente ese tipo de cirugía, sino también los traumatismos que a veces tenemos en pacientes, ¿no? Pacientes que han hecho traumatismos importantes y empiezan a tener el llamado linfedema o varices importantes a partir de allí. Y es posiblemente, a veces, por algún tipo de compresión que se produce, ya sea en la parte linfática o venosa, y que va a producir hacia distal, va a producir una dilatación, ya sea de conductos linfáticos o venosos. ¡Suscríbete al canal!